Hola, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a seguir con festejo. Espero que les guste y vamos a calentar el cuerpo para comenzar esta nueva clase. Bueno, vamos a comenzar entonces esta nueva clase. Ubicamos nuestros pies en una posición cómoda, al ancho de nuestras caderas. Hacemos una fricción con nuestros parmos de las manos, cerramos los ejitos, nos concentramos para comenzar esta nueva clase. Vamos ahí, respiramos, inhalo, exhalo, bajo los brazos y vamos flexionando nuestras rodillas y metataxi. Eso. Los brazos van relajados y nos acompañan. Y tres, cuatro, dos, tres, cuatro. Hacemos círculo con nuestros pies y volvemos. Un, dos, tres, cuatro. Cambiamos. Un, dos, tres, cuatro. Vuelve. Un, dos, tres, cuatro. Vuelve. Un, dos, tres, cuatro. Hacia dentro. Un, dos, tres, cuatro. Vuelve. Un, dos, tres, cuatro. Ingle. Ingle. Eso. Saco despacito, la llevo hacia adelante y vuelvo. Repito. Repito. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Atrás. Saco completo. Atrás. Eso. Puedo pasar todos mis brazos. Atrás. Excierto los brazos. Última vez. Eso. Me quedo aquí. En este par de en. Entonces, vamos cerrando. Vamos calmando. Volvemos al cuello. Entonces, este cuello es ahí. Cae un poco el pecho. La pelvis. La pelvis, a pesar de que está, está un poquito más atrás y usted está en neutro. Ya, lo está hacia afuera. Está en neutro. Ahí. Ahí. Entonces, saco una pierna y la otra. Eso. Pa. 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 Yo movilizo mi cuello. Mi cabeza. Y hombros atrás. Dos, tres, cuatro. Un, hacia adelante. Atrás. Un, dos, tres, cuatro. Adelante. Un, dos, tres. Hombro atrás. Adelante. Y atrás. Adelante. Camino con hombros hacia atrás. Me devuelvo con hombros hacia adelante. Camino hacia atrás. Y hacia adelante los hombros. Un, dos, tres. Vuelvo a este movimiento. Ya. Y comenzamos a doblarlo. Y ahora solamente nos concentramos en nuestra pelvis. Un, dos, tres. Y ahora llevamos de lado a lado. Eso. Frenamos un poquito los pies. Los enraizamos un poco. Pero sin perder ese traspaso de eso. Que existe, ¿cierto? Eso. Un, dos, tres. Entonces, movilizamos. Pum, pam, pam, pam. La delita de lado a lado. Me quedo aquí. Y hacemos círculo. Perdón. Y buscamos un ocho. Los brazos. Siguen este movimiento. Acompañan. Y ahora lo hacemos a tiempo. A tiempo. A tiempo. A tiempo. Eso. Cuatro. Y a tiempo. Dos, tres, cuatro. Pasa. A tiempo. Pasamos un circulito. Grande. Pum. Y hacia el otro lado. Este circulito lo estamos haciendo exagerado. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora vamos a ir a nuestro torso. Abro. Eso. Como si abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Ya. Ya. Entonces. Abro, cierro. Estar. Abro, cierro. Abro, cierro. Estar. Extiendo brazos. Abro, cierro. Exhalo. Última repetición Me quedo aquí Vamos bajando nuestros brazos Y nos quedamos solamente con el pecho ¿Cierto? Como si no tirara un hilito Y vamos a doblarlo 5, 6, 5, 6, 7, y Simple, simple Y doblo Va, 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 va Simple, simple Simple, simple Doblo Simple Vamos avanzando Me quedo 4, doblo Simple, última vez Y doblo Eso Descanso, inhalo Bajo Me quedo aquí Tengo rodillas Tengo mi columna completamente ansiada Voy subiendo lento Última posición En mi cabeza Voy hacia arriba Bajo el mesa Me quedo aquí Subo Subo y hago una onda Subo Bajo Subo Eso Bajo de nuevo Por el indio La llevo al suelo Me quedo aquí Fleto rodillas Subo Por dentro Inhalo Inhalo Exhalo Bajo Subo Subo Y una onda Subo Subo Onda de nuevo Onda Onda Última onda Última onda Eso Vamos entonces A marcar el paso Base O de marcación Recuerden Que Un Ocho A costado El que dibujamos Con nuestra cadera O un infinito Ya Sería eso Pero en este plano Ya Entonces Sería Aquí En el punto Ya Entonces Ahí Fin Siempre Voy a estar Mostrando Como Como si quisiese Mostrar Los talones Ya Naturalmente Va a suceder eso No es la intención Ya Entonces Voy a hacer La espalda Para que la hagamos Juntas A puntos Llego Pién Hacia delante La derecha Tres Y vamos a hacer Círculos Un Dos Solamente Un cuarto De Este círculo Ya Entonces La cadera Sale Por la izquierda Y pasa Por la derecha Ya Cierto Este es el pulimiento Para avanzar Y ahí Vamos a avanzar Hacia el frente Así que ahora Nuestra cadera Sale hacia el otro lado Se devuelve Vamos a ver Gente Ahí Un Dos Un Dos Ya Vamos Cinco Seis Siete Lado de espalda Un Dos Tres Cuatro Tres Y Eso Un Dos Tres Cuatro De frente Eso Un Dos Tres Cuatro Los brazos Un Brazo izquierdo La palma apunta hacia arriba Hacia el cielo Y la otra se engancha aquí En la cadera O en la cintura Más en la cadera Ahí Ya Vamos Cinco Seis Siete Va Un Dos De nuevo Un Dos Ya Marco Ya Marco al frente Ahí Cinco Cinco Entonces abro Abro Mi pecho Siempre con este rebote Ta 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 Abro Abro Y los dos Abro 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 Lo llevo entonces A mi derecha A mi izquierda Y al frente Derecha Izquierda Frente Derecha Izquierda Frente Derecha Izquierda Frente Me inclino Me inclino ¿Cierto? Yo lo hago aquí Me inclino Pim 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 Ya Lo hacemos completo Desde aquí Cinco Seis Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Repito Se va Eso Sumamos entonces Una nueva frase Una con nuevo movimiento Seria Vamos a Sacar nuestro pie derecho Ya Lo voy a hacer acá De frente a un tres Sería este ¿Cierto? Ahí Entonces Como saco El pie derecho Sale la cadera Hacia ese lado Ya Y Vamos a Dejar en libertad Nuestro torso Para que también se mueva Ya Ahí Ya A la espalda Pim Pim Ya Pim Dos Tres Cuatro Ahí Me lleva mi cabeza Ya Pim 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 Ya Vamos Desde aquí Eso Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Taca 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 Uno Dos Tres Va Uno Dos Tres Va Eso Lo repetimos Lo hago Tres Vale Eso Desde aquí Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Taca 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 Dos Taca 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 Uno Dos Tiro Cabeza Y uno Tres 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 Tata 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 Hacemos ese giro Piso Piso Llega Sale la derecha Piso 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 Pum Y ya Piso Derecha Piso Izquierdo Piso Derecha O en la izquierda Sienta eso Sale la derecha Pum Pum Pam Pam Sale izquierda Pam 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 Lalo Completo Aliento Eso Uno Tres Cuatro Pin 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 Repito Eso Derecha Incierta Derecha Izquierda Gira Pam 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 Gira Pam 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 Última Con brazos Pa 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 Ya Ves de aquí Eso Pa 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 Giro Oh Eso Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Pip Y la cabeza Tierra Tierra Cabe Pastic Ab ¡Eso! Bueno, esa fue la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda pueden escribirme al email. Y nos vemos en la próxima clase. ¡Cuídense!